...los ocho décimas a las 5.28 y para completar le doy la lluvia hasta el momento de lo que va del año, 272 milímetros. En septiembre solamente 24 milímetros y aquí en la zona más de 10 milímetros no se registraron. Muy difícil por aquí. Sí, realmente sí, vio que en realidad desde que venimos terminando del tema, yo le vengo planteando que el panorama tiene ribetes preocupantes, ¿verdad? Pero usted había mencionado que aunque sea poquito, pero íbamos a empezar a tener algo de lluvia sobre fines de septiembre y se cumplió. Sí, sí, efectivamente, pero es algo, ¿no? Justamente, fíjese que la cuenta que usted hace hasta ahora, ¿verdad? Le dio 274 milímetros, ¿no? 272 en lo que va del año. 272, eso le hace una posibilidad de lluvia cuando uno lo anualiza, ¿no? Naturalmente uno no puede hacer la regla de tres porque el invierno, el otoño e invierno, tienen menos lluvias que el verano y la primavera, ¿no? Ahora falta una cuarta parte del año, pero suponga así que le agregamos a eso un tercio más, un tercio largo, 100 milímetros. Le está terminando por dar un año de 500 milímetros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que realmente es un año seco, fuera de toda duda, porque prácticamente nos está poniendo en el límite de la zona semiárea del país. Que este es el asunto que tenemos en marcha. Justamente, al ser un doble la niña este año, nos está marcando, de la serie de tres años que forman la aceleración climática, nos está marcando claramente que hemos pasado a tener cada tres años un año seco, ¿no? Fíjese que esto contrasta con la década del 80 y 90, que tuvieron un solo episodio seco, que fue la campaña 88-89, ¿no? Ahora, estos últimos años, tenemos un año muy bueno, como fue 2009-2010, uno más o menos, digamos, pero bueno, en definitiva, 2010-2011, que fue una primera la niña, y uno seco, ¿no? Que es este año que estamos transcurriendo ahora, que de vuelta para octubre los mapas de pronóstico dan lluvias. Lo que pasa es que dan lluvias que caen nuevamente por debajo de lo normal, ¿verdad? O sea que no va a ser lo normal de octubre lo que caiga en Rufino. Después, noviembre, ahí puede venir posiblemente un poquito más, sobre todo en la primera quincena, pero siempre, digamos, no lo que estamos acostumbrados. Diciembre también, ¿verdad? Yo le estoy contando el mes por mes, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, lo que vendría a ser, que justamente aquí tengo el promedio para la primavera de este año, o sea, ¿se acuerda que yo a los 272 le sumaba 100? Sí. Porque eso es lo que me da el acumulado de primavera para Rufino, más o menos, ¿no? O sea que estaríamos casi un poquito por debajo de lo que es 500 milímetros en el año, ¿no? Y si uno cuenta en la campaña, por ahí lo mismo o un poquito menos, casi. Después, enero empieza a venir lluvia, pero todavía muy tímidamente, y le vamos avisando a nuestros oyentes que la lluvia importante vendría recién en febrero. Porque febrero nos aparece con más de 100 milímetros, ¿no? Entonces, si ve por ahí hasta 150, que esto es bastante típico de este tipo de episodios de la niña, y marzo también, ¿verdad? O sea, febrero y marzo traerían ya lluvias buenas, es como que ahí terminó el proceso. Pero fíjese que nos queda octubre, noviembre, diciembre y enero, con lluvias que van a estar totalizando posiblemente los cuatro meses en el orden de 150 a lo más 200 milímetros. Hay gente aquí que estaba esperando su mensaje para ver si siembra maíz o no lo siembra, ¿eh? Sí, yo no doy consejos de campo, porque eso tienen que verlo los agrónomos de zona, ¿verdad? No, 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 esperando a ver si había lluvias o no, ¿no? Sí, y parece que este año la ventaja va a estar para los cultivos realmente tardíos, podríamos decir, ¿no? Eso hay que verlo, justamente lo que yo cuento puede cambiar, según el tipo de cobertura que ha tenido el lote, ¿no? Porque hay lotes por ahí que han sido manejados muy bien y tienen agua en el perfil del suelo, entonces con esos 150 milímetros que pueden esperarse de aquí a que lleguen las lluvias buenas en febrero, se puede aguantar y puede empezar a cumplir su ciclo en cultivo de verano, por ahí no, eso tiene que verlo cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Y hacer sobre todo un planteo muy prudente, este es un año para ser muy prudente, los precios son buenos, de manera que a poco que se consiga una producción razonable, se va a tener un beneficio, pero tampoco es cuestión de jugar esto, digamos, a la ruleta, como suele decirse, y que finalmente...